Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Niño. Muchas gracias, Javi, por el análisis que has hecho de la situación y las posibles soluciones. Yo voy a ser muy breve para no ser reiterativo en todo lo que se ha dicho, porque coincidimos en mucho de este análisis. Sin embargo, creo que no hemos tocado un punto que es muy, pero muy importante y que viene dentro de un poco tiempo. El 5 de enero es la fecha donde en circunstancias normales dejaría de existir la Asamblea Nacional legítimamente elegida hace cinco años y comenzaría el mandato de una nueva asamblea. Todos sabemos que, empezando por el propio alto representante y todos los demás países, el Consejo de Ministros, el grupo de contactos, todos los países democráticos han rechazado el evento del pasado 6 como un evento legítimo. Por lo tanto, al considerarlo ilegítimo, tampoco se puede considerar el resultado de ello como reconocible. Nadie va a reconocer a esta espuria nueva asamblea por las miles de razones y no viene al caso ahora analizarla. Sin embargo, creo que le voy a hacer la pregunta al señor Niño muy directamente, ¿qué vamos a hacer como el alto representante del Servicio Exterior y en la propia Unión Europea el 5 de enero venidero? Cuando se crea un limbo entre la nueva asamblea, que no se reconoce y no se puede reconocer, y la asamblea legítima y sobre todo la representación y el poder de representación que mantiene el presidente Juan Guaidó como presidente interino. ¿Qué vamos a hacer el día 6 de enero como europeo? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a reconocer la legitimidad o vamos a ir de la mano de los sinvergüenzas a reconocer a la ilegitimidad?